Y si te dejaran 10 minutos de conducción autónoma y tú sales de aquí de la zona de examen, ¿vale? Vas a hacer esto que vamos a hacer, ¿vale? ¿Esto que vamos a hacer ahora mismo? Venimos aquí a este stop. Vamos a girar aquí a la derecha. ¿Puedo hacer esa vuelta de cambio de sentido ahí mismo? Lo que vamos a hacer ahora, no. Pero tú no tienes que hacer el cambio de sentido. Vamos a hacer esto. Pues tú saldrías. Si sales para allá, sales por aquel sitio. Sí. ¿Vale? Por allá a tu izquierda. ¿Lo ves? Por donde hemos salido antes. Si salgo para allá... ¿Por dónde está entrando? ¿Ves dónde está entrando ahí el camión? ¿Ahora? No. Es el camión. ¿Ves el camión por donde está entrando? Pues saldría por de allí. ¿Vale? Entonces, si sales de frente, tú sales ahí, a ese trozo que hay ahí. Pues te vienes para acá. ¿Correcto? ¿Ves dónde está entrando el camión? Sí. Salgo de allá y doy la vuelta para allá. Correcto. Tú aquí tienes que hacer... Escucha, si sales para allá, das la vuelta a la manzana y sales allí. ¿Vale? Y de allí te metes aquí a la derecha y vendrías aquí a esta calle. ¿Correcto? Y si sales para acá, es que depende si salimos para allá o para acá. Si el coche está puesto para acá, lo importante es que tú cojas esta calle. A ver si tú es. Y una vez que cojas esta calle, a la derecha. ¿Vale? Primera. Venga. Y nos vamos para la derecha. Correcto. Y una vez que salimos ahí, salimos a esa calle principal y todo de frente hasta que lleguemos a la autoescuela. ¿Vale? Que vas a ver que es súper sencillo. O sea, si me dicen que tengo... Diez minutos. Ahora tienes diez minutos de conducción autónoma. Voy para Gerón. ¿Esto qué estamos haciendo? ¿Qué es lo más sencillo? Vale. Aquí haces tú esto tranquilamente. Antes de la línea. Intermitente. Podemos. Y venga. Y esto, todo recto, hasta que lleguemos a la autoescuela, son diez minutos. Que no vas a llegar ni siquiera, ¿sabes? Vale. Quitamos este intermitente. Vale. Todo recto, todo recto para adelante. Son diez minutos. Más o menos, cuando llegas al trueta, que vas a ver el trueta. Sí. Pues ahí vamos a girar a la derecha, no vamos a ver el trueta ahí, ahí ya serán diez minutos. Vale. Vale. ¿Seguro? Creo que sí. Venga. Diría. Venga. Ahora. Venga. Y aquí está todo esto a 50, pues a 50. Sí, sí, cambia, cambia. Tiene que cambiar, cambia. Ahí. Y además vas a ver que ahí un poquito más parante tenemos una breureta. Seguimos de frente. Y luego llevaremos a otra breureta, seguimos de frente. Llegamos a la breureta, desde la breureta esa se ve el trueta. Y en esa breureta, en lugar de seguir de frente para el trueta, nos vamos a meter a la derecha para el Fontayao. Como si fuéramos a la autoscoala, lo que hemos hecho siempre que hemos hecho esta carretera para allá. Todas las breuretas de frente. Correcto. Excepto la más grande, ¿vale? Que esa vamos a coger la primera salida y vamos para allá para el Fontayao. Despacito aquí a la entrega de la breureta. Venga, a este tío, a la acelera. Ahí. Es todo recto todo el rato. Vente para acá. Más para acá, que ahí también hay otra vez el otro carril. ¿Vale? Al salir de la breureta tienes que meterte un poquito acá. Bueno, está correcto. Esto no tiene ninguna pérdida. Todo esto, ¿por qué? Porque hay muchas veces que a lo mejor os dicen eso, que os dicen, ahora no te vas a ir. Y mucha gente dice, hostia, ¿y ahora para dónde tiro? Pues esto. Perfecto. 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 Aquí vamos con el primer freno, como siempre. Me llevamos por allí. ¿Podemos entrar? Sí, venga, al exterior de la breureta. Venga, aquí, primera salida. Y vente aquí al gordillo este, que es que te va a venir demasiado. ¿Ves? Vente para acá. Ahí. Perfecto. Ahora sí. ¿Cierto? 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 Distancia de seguridad. No te pegues. Deja que se vaya para adelante un poquito. Ahí. Sí, pues. Vamos ver. Sí, pues. Sí, pues. Vamos ver. Y aquí en la siguiente glorieta, que es lo que te digo yo, que desde aquí ya se ve el trueta. ¿Lo ves ahí al fondo? ¿Trueta? Sí. Correcto. Bueno, va a ser, dirección Fontanao, aquí te pondrá la dirección San Gregori. ¿Vale? La primera. ¿Ves? Que ahí se ve el trueta y al fondo, ese sí es el trueta. Sí. ¿Vale? Pues aquí en esta glorieta, la primera salida. ¿Vale? Eso es. Y más o menos por aquí. Aquí llevamos 7 minutos desde que hemos salido. ¿Vale? Marcha, aquí se puede dar a 40, acuérdate. Ahí estás, pasa un poquito. ¿Vale? Entre 40 y 50. ¿Vale? Siempre vigilando los semáforos, por si acaso, no bajamos nunca la guardia. Y bueno, aquí estamos en punto hallado, que todo esto es por donde más nos hemos movido. ¿Vale? Sí. Que por aquí hemos dado 18.000 cuentas. Sí. Entonces, si le saben, si tú vinieras por aquí, pues ten en cuenta que es que aquí, metete por aquí alguna calle, algún CEDA, algún stop y volver. Ya está. ¿Vale? Bueno. ¿Correcto? Sí.